Hola, vamos a resolver juntos este ejercicio de derivadas. Nos dan la función f de x igual 4x al cuadrado menos 5x. Rápidamente vamos a multiplicar este exponente 2 por 4, y al exponente le vamos a restar 1. Nos quedaría entonces que f' de x es igual a 2 por 4, 8x, y al exponente de nuestra x le restamos 1, nos queda 1 menos, y ahora derivamos este, la derivada de x es 1. Y 1 por 5, 5. Y listo mi gente, ya la hemos derivado.